¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión nos encontramos haciendo un remake de un dibujo que hice hace más de 8 años de Goku Super Saiyajin God, del Torneo del Poder. Por favor, mis estimados, prepárense para hacer mi primer remake, redibujo de un dibujo antiguo. Digo 8 o 9 años porque creo que fue... bueno, no creo, estoy seguro de que fue antes de crear el canal de YouTube porque yo tenía un cuaderno en el que hacía dibujitos, así bien flipantes. Tengo varios de Goku, tengo uno del Joker, tengo uno de Hulk, cositas y que eran dos cosas. O eran mientras yo no estaba en el canal porque, como ustedes bien saben, bueno, para los antiguos del canal, saben que yo dejé... uy, pero para muy, muy antiguos. Honestamente creo que no hay nadie de esa generación de videos. Pero bueno, es que he cambiado mucho el estilo de dibujo, de cómo ha ido evolucionando, la verdad lo dudo mucho. Pero si hay alguien, besos guapo o guapa. Te aprecio demasiado. Lo que les iba diciendo es que creo que es antes de YouTube porque tengo una libreta en la que hacía dibujitos, pues flipantes, así. De vez en cuando, cuando me quedaba tiempo, pero puede ser eso o cuando abandoné el canal de YouTube, de YouTube, que no se habla. Que fue como en un par de ocasiones, que también hice algunos dibujos. En este caso, este dibujo específico de Goku, sí fue antes de crear el canal de YouTube. Dios mío, el micrófono se me está cayendo. ¿Por qué dirás? ¿Por qué? Te preguntarás. ¿Por qué, Sebas? ¿Por qué rayos? ¿Por qué? Es de los dibujos que se nota la calidad, el impacto de calidad. Porque cuando yo abandoné el canal en varias ocasiones, se nota cuáles son los dibujos que yo hacía mientras tenía el canal de YouTube. Y antes, no. Entonces, este es un dibujo desde hace más de 8 o 9 años. Obviamente no el que estoy dibujando, el que mostré al inicio. Y decidí hacer un redibujo. Es algo que quería hacer bastante tiempo. Lo había visto en otros canales de dibujo y dije, wow, ¿por qué no? Es una excelente idea. Quiero intentarlo. Y yo creo que va a ser una nueva sección. De vez en cuando traeré algún que otro dibujito antiguo. Claro, no tengo dibujitos antiguos ilimitados. Así que quiero como esparcir un poco esta sección para que me dure bastante tiempo. Ya que me gustó bastante. Me gusta ver hacia atrás y ver cuánto he mejorado. Porque la verdad, flipe. Flipe, no creí que fuera a mejorar tanto en ese tiempo. 8 o 9 años. Pongámosle 9 años. Me encanta, me fascina. Y estoy emocionado por ver cómo será de aquí a otros 8 o 9 años. Será espectacular. Buah. No, y me emocioné bastante. Tenía muchas ganas de hacer esto. Entonces, boom. Acá está el redibujo de Goku Super Saiyajin God. El dibujo original no tenía fondo. Pero yo quería que este sí tuviera. Entonces, estaba pensando de que me gustaría que fuera el fondo. Cuando se me ocurrió la maravillosa idea de dejar salir el color. Es algo que tenía como ganas de hacerlo, la verdad. No sabía si iba a quedar bien o mal. Pero quería hacerlo. Da como cierta libertad no tener que pasar el... ¿Cómo se llama? La servilleta para que no se vaya a salir por fuera del dibujo. Y lo disfruté bastante. Me gustó como queda ese rojo y azul ahorita, ya verán. De fondo. Me gustó bastante. Quería hacer algo distinto al fondo típico que generalmente hago. Y qué mejor manera de hacerlo que con un remake. Como para demostrar todo lo que he ido aprendiendo poco a poco. Otra vez hice la técnica de las tres sombras. Aunque en esta ocasión hice cuatro sombras. El color rojo. Después el color gris más rojo. Y después el lápiz más rojo. Pero, pero al final pongo lápiz. Lápiz para las partes... Perdón, lápiz no. Borrador. Para las partes más blancas. Con mayor luz. ¿Qué era más lo que les iba a decir? Dios mío. No, hace rato sentía que no hacía el E. No me gusta hacerlo. Pero bueno, ya lo voy mejorando poco a poco mi gente. Estoy muy emocionado. Me gustó bastante ver este cambio de hace cuánto tiempo no lo hacía. Me demoré cinco horas con veinte minutos haciendo este dibujo. Y los colores que usé pues fue básicamente el rojo. Más piel, más azul. Y los sombreados que ya les expliqué cómo funcionan. O sea, el gris más el lápiz y todo esto. Y quería hablar sobre Toriyama, la verdad. Quería hablar de él pues desde el anterior dibujo. Solo que ya lo tenía pregrabado. Ya había grabado la voz y todo esto. Entonces, para cuando me enteré de eso ya no podía hacer nada para el otro dibujo. Tampoco quiero dedicarle un dibujo. Por lo menos así en el título o en los tags. Si algo entre tú y yo, más cercano aquí. Solamente quería decirle que muchas gracias por todo. Gracias por traernos la mejor infancia que pudimos haber pedido. De intentar teletransportarnos todo el tiempo. Con todas las fuerzas que pudiéramos. De levantar las manos cuando Goku nos pedía fuerza para la Genki Dama. Y por darnos tantos momentos felices y tristes de Dragon Ball. Disfruté demasiado esta serie. Estoy seguro de que Toriyama nos va a seguir dando una serie excelente. A pesar de que Toriyama ya no esté. Toriyotaro o cualquier otra persona. O incluso si Dragon Ball ya deja de salir. Lo dudo mucho porque pues la gente quiere seguir ganando dinero. Y la franquicia con más dinero... Bueno, me lo acabo de inventar. Pero es muy rentable. Pero entonces... Muchas gracias señor Toriyama. Nos veremos en el más allá. Espero que descanse. Fue duro mi gente. Fue duro, fue duro. No, no podía creerlo. En verdad si me sorprendió bastante. No creí que fuera a pasar. No sé, no se daba por sentado al señor Toriyama. Pero bueno, muchas gracias señor Toriyama por tanto. Por alegrar tantas vidas. Mi gente, generalmente me gusta dar un consejo adicional o cosas así. Pero en este caso no se me ocurrió ninguno. Entonces, la verdad les vengo a dar un consejo de cocina. Que lo acabo de aprender. Para sellar una olla, pongan sal mi gente. Digamos, ahorita yo puse mantequilla. Bueno, puse sal primero en el sartén y después mantequilla. Gente, así no se pega nada. No lo puedo creer. Obviamente a fuego mínimo, a un tiki. Dos minutos y ya después fritan lo que quieran. No se pega, qué impresión. Y así quedó el dibujo mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les pareció? A mi parecer me encantó mucho. Pero me parece que le faltó un poco más de fuerza en los colores. Es algo que voy entendiendo poco a poco. Practicando. Pero cuando ya digo, bueno, ya voy a 50% del dibujo. Ya le hice las sombras y todo esto. No lo voy a cambiar. Porque quitarle todo el sombreado la embarro. El dibujo queda súper feo si le paso borrado. Gracias señor Toriyama. Y les recuerdo, encuesta ahora mismo, acá abajo en la descripción. Del próximo, próximo dibujo. Dragon Ball. One Piece. O Jujutsu Kaiser. Mi gente, un gran abrazo. Nos vemos. Se cuidan. Y un beso. Chao, chao. 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 Chao.